Empieza hace 19 años con dos aficionados a la paleontología que están paseando por el Morro Solar buscando roca, como muchos estudiantes de geología, tal vez un invertebrado, un amonite, y vemos estos fósiles que no eran invertebrados. Era un gran invertebrado del cretácico, no podía ser un mamífero, una ballena, tenía que ser un reptil marino. Hago un primer trabajo para el Simpósio Internacional de Paleontología de noviembre del año pasado, oficiado por el INGEMED y por la Sociedad Geológica Peruana, y este año con José Orman, del Museo de la Plata, el argentino, se suma como coautor de la investigación, armamos el artículo, lo mandamos a la revista Critazus Research, que tiene gran impacto internacional, muy prestigiosa, y sale el 8 de octubre de este año. Recién ahí, se puede decir que los fósiles del Museo del Morro Solar tienen partida de nacimiento. Lo que se ha encontrado es un propódulo, que puede ser un fémur o un húmero, lo más probable es que es un fémur, o sea, de la cola, y un hílio, que es un hueso relativamente pequeño, que es parte de la pelvis. Bien, este flesiosaurio encontrado en el Morro Solar tiene más o menos 135 millones de años, que es la edad del Morro Solar. Cuando el Morro Solar y Lima eran un fondo marino, era un fondo marino con los millones de años, esto ha emergido. Entonces, en ese fondo marino han ido a morir, pues, invertebrados, peces y este flesiosaurio. Y después ha sufrido el proceso de fosilización y lo hemos encontrado. Aproximadamente puede ser 6 metros, un metro más, un metro menos. Los flesiosaurios que eran reptiles marinos, que no eran dinosaurios, estaban altamente adaptados a la locomoción marina. Y estos tenían aletas, sus extremidades eran aletas. Entonces, eran unos buenos nadadores. Se asemeja el nado de los flesiosaurios con el de los pingüinos. Perú, en lo que corresponde a la era mesozoica, que es la era de los dinosaurios, tiene muy pocos registros fósiles. Entonces, éste suma a esos registros fósiles. Segundo, a nivel mundial, en el periodo Cretácico Inferior, que es el que corresponde al principio del Morro Solar, hay pocos registros por algún evento faunístico que todavía está en estudio. Entonces, encontrar un plesiosaurio de ese periodo del Cretácico Inferior, o sea del Cretácico Temprano, ya es importante para la paleontología mundial. Estudiando los reptiles marinos, podemos reconstruir el pasado. Y conociendo el pasado, su fauna, su flora, su clima, podemos entender mejor cómo es que hemos llegado con esta fauna, con este clima que tenemos actualmente. Todo es un proceso evolutivo. Todo es un proceso evolutivo durante millones de años. Tenemos, en noviembre, un conversatorio sobre los fósiles del plesiosaurio, acá en el museo. Estamos pensando el 8 de noviembre, es el día más probable. Un taller para personas interesadas en la paleontología, en los fósiles, más o menos en la quincena de noviembre, de 15 años para arriba. Ahí vamos a hablar de reptiles marinos, voy a estar de profesor yo. Tercero, una exhibición de los fósiles para todo el público. Ahorita los fósiles del plesiosaurio están en la colección científica del departamento de paleontología y vertebrados. Solamente para el estudio de los especialistas. Pero los fósiles, los fósiles van a estar a vista de todo el público que quiera venir al museo. Por eso, ojalá esa instalación y esa exhibición esté antes de un día.